1, distancia Media distancia Me acerco a tu posición Bravo para Charlie Míralo Eh, Charlie, tenemos un contacto con una calibre 50, mantente a la escucha Recibido Vale, sí, afirmativo Sí, pero la calibre 50 no hay nadie ahí, con lo cual es inoperativa Lo tenemos a 800 metros, no tenemos problema No es efectivo para nosotros Y no está en nuestra ruta Con lo cual pasamos de ella, pero hay que estar al Lord 2 A ver, decirme pesos 95 3, ¿cómo va? 3, 60 Vale 4 y 5 ¿Me interrobo cómo se mide el peso? Vale, te vas al inventario y tienes unos cuadritos en la parte de abajo Cada uno de esos cuadros es un 10% De peso, por decir una manera o de carga Me puedes decir 50%, 60%, 70% Vuelvo a la posición Bueno, supongo que será 4, 80% Uno 5, 83, 85% Uno Eh, Charlie, en pie y seguimos Bravo de Charlie A ver, es una calibre 50 Con 2 de infantería Pero no está en nuestra ruta Y en principio Pasamos de ella Continuamos hacia la otra posición Nosotros lo tenemos a tiro Lo tenemos a 150 metros Alto Dame grado de tu posición ¿Cómo lo van a tener ellos a 150 metros si nosotros lo teníamos a 800? 90 grados 90 grados, ¿qué será? Vale, eso tiene que ser otra unidad, repito, tiene que ser otra unidad Atención Dos para uno Adelante Tenemos un dos infantes al lado de un vehículo artillado Adelante, Alfa A 200 metros, repito, 250 metros de Oscar 3 250 metros de Oscar 3 Manténgase la escucha A ver, Bravo, dame tu posición para Alfa ¿Qué ves, Grontar? Dos contactos de infantería a media distancia, 251 En retaguardia Encuentro entre Lima 2 y Lima 3 ¿A cuántos metros de Lima 2 y de Lima 3? 7, 4, 5 Repite, Bravo Vale, lo veo 7, 4, 5 metros Dos para uno Otro, tres contactos de infantería a 271, media distancia, estáticos A ver, Bravo Los dos de la infantilidad se los tiene, 750 metros Y... Y está en tu ruta, ¿acabas con ellos? Sí, sí, vamos a ver, por favor A ver, todos atentos, todos atentos A ver, Charlie, Alfa, Alfa, aquí Charlie Bravo Se encuentra a unos 200 metros de Lima 3 Se encuentra a unos 200 metros de Lima 3 De Lima 3 Tienen una patrulla de infantería que van a eliminar Recibido Recibido, en cuanto lleguemos le informamos Eliminado Vale Unidad Charlie, seguimos avanzando Bravo La unidad Charlie sigue avanzando Bravo para Charlie Adelante Los infantes están abatidos, seguimos avanzando Recibido Charlie, seguimos avanzando Alto Visual Están andando desenfilado a Draco Vale, dos para uno Veo ahora los dos patrulleros que estaban con la calibre 50 Calibre 50 vacía Dos infantes Media distancia 179 Uno Pero no nos impide Nuestro avance, ¿no? Negativo Pues pasamos de ellos y continuamos Por cierto, no sé quién me habló No soy Draco, soy uno Y avisarme quién es el que habla Porque no me conozco todavía las voces Continuamos avanzando Dos Todos en movimiento Uno Atención, estructuras a la defección Uno, al suelo Pasamos a doble columna Dos Todos en formación Uno, avanzamos Bravo, aquí alfa Todos en muro Alfa 2 Cogete el muro por la derecha Y limpiamos alrededor Aquí, adelante Charlie 2 se dirige Táctico Vale, no recibo correctamente vuestras comunicaciones Bravo Paso a contactar con Charlie Charlie, aquí alfa, cambio Adelante, adelante para Charlie Interro, posición, Charlie Nos encontramos en Oscar 3 Estamos limpiando la zona de espera 3 y 5 Quiero las casas esas limpias Comprobar si se puede entrar Venga, yo me quedo de seguridad Ok, ok Recibido Charlie 3 de 5 Vale, 3 de 5 Eh, manteneros a la espera Ok, no O 3 o 5 Eh, Charlie ha recibido Charlie 2 entrando a la casa exterior Uno Uno, no se puede entrar a esta casa Uno No se puede entrar Vale, alfa, alfa, entrando, entrando en Golfo de Dolores Repito, alfa entrando en Golfo de Dolores Vamos a proceder a la toma del punto de papá 3 Negativo, tampoco Los equipos van a tener posición y asegurar vuestras zonas de espera Atención, atención Charlie ha recibido Adelante Bravo, recibo Tengo múltiples contactos de infantería en nuestra ruta de avance Oscar 4, Oscar 5 Múltiples contactos de infantería y sitios acorazados Recibido Fíjate ahí En 3 En 3 grados lo que hay Voy a ver si lo veo En el valle Madre mía Ah, es que ese es el objetivo, colega Sí Bueno, no sé si el objetivo Sí, sí es el objetivo Yo juraría que eso es Oscar 5 Por ahí debe de estar No, es negativo La única edificación que hay es Oscar 6 Vale, unidad Charlie Hacemos zona de seguridad en esta misma casa Cubrimos sectores 2 Volvemos a formar comunidad No, no, no Sí, sí Comunidad Tú aquí conmigo Con la meteorografía hacia el frente Y que cubran los sectores El resto de los compañeros Pues ya está puesto Vale, está con nosotros Charly, Charly Alfa, Alfa Aquí Charly Tenemos visual con el objetivo Papa Azulú 1 Repito, Papa Azulú 1 Grandes contactos de infantería Muchos contactos de infantería Patrullas en carretera Y un número indeterminado de infantería Sobre el edificio Y dentro del edificio Pues por ahí tenemos que entrar nosotros Pues agárranos el tal ¿Me escucháis? Claro Muy lejos No, no Caminando ¿Alguien más de los escucha? ¿Coche? No he escuchado ninguno No No, no Disparo Disparo Ah, es posible que sea Alfa A ver 3 y 5 Los quiero más atrás Los quiero en el muro pegado Y comprobando A las 12 de ustedes Donde estaban antes Pero en el muro 5 5 4 Quiero que cubras el sector de la derecha Hacia el eco Ponte detrás de esta casa 4 Te pones entre las rejas Entre el muro Ahí Lo que sea Pero quiero ese sector Porque nosotros ya cubrimos esto de aquí Vale, atención Charlie Mantener la vigilancia Y atentos Alfa Estamos tomando el punto Papa 3 Charlie recibido Charlie recibido Oye, hay que cuidar mucho la retaguardia Me da que alguien ha estado en el testeo Fruta es muy bueno preparando misiones Me encanta lo de poner el bipo de macho Menos mal que le pusieron eso Si Si Es que da una planta A la mini mi puesta Que tal de la visión nocturna Y verás Se ve guapo, eh Iluminado Si Hay luna llena De todas formas Son lagunas en el juego Todavía hay mucha noche Si, todavía no has quedado mucha noche Tengo un par de chavales de mi clan De mi grupo de ISO Viendo Eh, la misión Yo siempre se lo paso A los de Toledo Ya he caído Con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda En 1, 2, 0 He visto una trazadora En la otra 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 Vale A ver Que empiezan los caídos En la unidad alfa Atentos en los sectores 1, las trazadoras Están pasando por El frente nuestro Dirección 1, 2, 0 Trazador 1 Recordar que no me conozco Todavía en las voces Nada más que conozco La de Gronter Eh, decirme el número Que me dé el mensaje Por favor 5 y 3 1, gracias Eh, 2 Voy a tener un vistazo A la parte de atrás 2 Vale Vale, eso es la unidad alfa Que están en combate Vale Estar al loro Y no fiarse ¿De acuerdo? Venga Vuelvo a mi posición 3 5 De nuevo aquí 2 Vale En el camino Tenemos a 3 tíos Con un vehículo Sí, ¿verdad? Sí Son como una patrulla estática Sí Luego Arriba tenemos En el edificio Tenemos uno en la azotea Un tirador Y veo 3 en la segunda planta Exacto En la siguiente planta Ten en cuenta Que es un edificio grande O sea Que puede haber más de una planta Con lo cual Tenemos que limpiar Todo el edificio Sí Y eso es lo que veo Desde aquí Sí, yo también Uuuu Bravo, bravo Aquí, bravo Delante Situación Estamos en Lima 3 A Falta de De confirmación Para seguir avanzando Vale, recibido Eh ¿Te estás fijando Que están habiendo bajas En alfa? Sí Sí, sí, sí Me he dado cuenta No se lo van a poner Vale Nosotros Tenemos el objetivo Ya en visual Vale Nosotros Por ahora No Tenemos Muchas Montañas Aquí No podemos Hacer Recibido Pues nada Habrá que esperar Observar Y preparar Echarle una visual A las cotas Por si veas Alguna Algo en los lados De los compañeros Cuando tengan que entrar Eso os llevo Y parece bastante limpio Sí Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adelante... Bravo Si, afirmativo, afirmativo Oscar 3 Yo pienso igual que tú Gronta Yo creo que eso van a estar en el cruce, sería lo más lógico Lo voy a marcar en el mapa de momento Vale, buena idea Marcado Vale, alfa para toda la malla Alfa para toda la malla Luces fuera Vale, luces fuera Charly Lima Completado Charly recibido Te confirmo Te confirmo que luces fuera Las luces del objetivo están apagadas Vale Vale Para todos los equipos preparados para continuar el avance a mi señal Interrogo Charly se mantiene hasta que ustedes cojan a la zona alta Sí, afirmativo Si, afirmativo Manteneis posición Avanzamos Alfa y Bravo por los flancos Y según esté la situación Os doy luz verde para continuar Charly recibido A ver, les informo El objetivo de la unidad alfa Que era apagar las luces En la posición Charly Lima Ya se ha cumplido Los compañeros van a subir A los flancos Vale Y en cuanto el mando crea Y vea como está la situación Nos da orden para avanzar Dos Tres Cuatro Cinco Bravo para alfa Adelante, Bravo Nos encontramos en Lima Tres Tú avisa para seguir avanzando Sí, afirmativo Bravo Esa es la orden Mantener posición Hasta nuevas instrucciones Alfa estamos en movimiento A ver, en el mapa Hemos marcado una posición De tres infantes Más un vehículo En la cercanía del objetivo Si, estaría bien El que? Llegados el caso Te dejasen eliminar A ese tirador De la azotea Y de la Y del balcón Todo lo que podamos Quitar antes Lo tengo al límite 900 metros 960 metros Tengo que marcar A mil metros Podría acercarme un poco más E intentar eliminarlo De todas maneras Si cogen los flancos Yo creo que ellos Si podrían cargarse La gente que está en la azotea Pero Está claro Que los de las ventanas Tenemos que hacerlo nosotros Pero claro Tampoco sabemos De los tres Si los tres están armados Yo veo Si, si Yo los veo armados Los tres Si El que se ve en la puerta O sea El de la izquierda No El del medio Ah O sea De los tres Ese le veo mochila Casco Y toda la pesca El que tengo Un poco más dudoso El de la izquierda Es el de la izquierda Creo que tiene los brazos Como si tuviera un rifle Si Yo también lo veo Como si tuviera un rifle Si Si Tiene los brazos Levantados en rifle Pero igual Mira Igual si te bajas A la derecha De la casa Igual le Te ves mejor O me voy yo Y te lo digo Espérate Espérate Ah Vete tú ya Ya te moviste Muévete Ya aquí va medio camino Si, si, si No te preocupes Víctor estás en la sombra ¿Para que no crees? De un mismo modo Siempre por lo oscuro No nos vemos No sigo No, no me voytona Ahí va medio camino No me voy a empezar Yo no me voy a empezar hasta el edificio marca los infantes yo pongo patrulla bravo, aquí alfa aquí bravo, delante marcado recibido a esa mano alfa, aquí charles, hemos buscado otro objetivo una patrulla de tres de infantería que van del edificio al cruce de carretera jejejeje ¿o que he recibido, charly? afirmativo, draco, los tres son con valientes vale, perfecto a tu nueve uno bravo, aquí alfa aquí bravo, delante vale, recordamos que cambiamos reglas de enfrentamiento pasamos a no abrir fuego a menos que os disparen informar de cualquier cosa que os impida el paso no, pero eso que tú has puesto como patrulla creo que son esos mismos, eh, del vehículo no, negativo 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 te lo digo porque lo vi quédate un rato mirándolo y ya verás vale, Carlos rodear esa zona elevada por la izquierda mira lo que hay en catorce encima de la loma ¿en dónde? catorce en lo alto de la loma en los árboles dos infantes encima de la montaña ¿en catorce grados? sí, sí son dos infantes los he visto andar es que se han metido detrás de los árboles o sea, en la zona de... de bravo en la zona de... papa cinco ¿de papa cinco? afirmativo charly, eh, alfa, alfa, aquí charly adelante charly acabamos de observar por la zona de papa cinco una patrulla de dos miembros de infantería ok, recibido prioritario localizar a ver si hay patrullas mayores de... de dos o tres hombres recibido nosotros hemos estado marcando en el plano lo que estamos viendo mi observador acaba de verlo de nuevamente una patrulla un binomio en la zona de papa cinco míralo en quince, ¿lo ves? sí, lo veo ok, recibido lo veo lo marco vale, acercaros a... a la zona baja de la loma y tratar de descansar ahí alfa alfa uno conmigo mantenemos ocultos aquí en la zona de los arbustos a ver, alfa estás hablando por... maya ah... a la zona baja de la loma estoy viendo me parece que es bravo en 3 4 0 entre el bosque sin visual si yo acabo de perderla que se pongan estrobe alfa aquí charly lo vuelvo a ver alfa alfa aquí charly estamos viendo por la zona de bravo por la zona de lima 4 movimiento lo que no podemos diferenciarlo ya que se encuentra entre el bosque y no llevan el estrope puesto si llevaban el estrope puesto podríamos confirmar tropas amigas ok recibido charly alfa para bravo cambio aquí bravo delante vale activad estroboscopicas bravo para señalizar vuestra posición y diferenciaros del enemigo en la zona de operaciones a ver la unidad bravo en la zona de lima 4 se encuentra con enemigos en cortas o si nos impide el paso cambio si si nos impide el paso vamos a abrir fuego ok recibido el lugar para maya o para charly para la escuadra 3 bravo va a entrar en combate ahora mismo para los que nos acostumbran a estar en misiones conmigo yo acostumbro a informar a mi unidad de todo lo que está ocurriendo alrededor porque la información es poder totalmente de acuerdo gracias gracias claro No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.